Música Tratando de responder a las inquietudes y expectativas sobre el escenario argentino y de la provincia de Buenos Aires para el 2016, empresarios de Mar del Plata y la región participaron del Congreso Visión Global 2015. Con una gran convocatoria, el encuentro se consolida como espacio para transformarse en el principal encuentro de debate e intercambio de ideas y experiencias de la zona, donde empresas y dirigentes puedan delinear los ejes de las necesidades para las políticas públicas de los principales sectores productivos. Frente a políticos, dirigentes de empresas, economistas y analistas, los empresarios de la zona pidieron ser tenidos en cuenta, contar con reglas claras y con las herramientas necesarias para generar empleo y riqueza, factores que den un futuro de desarrollo para Mar del Plata y la zona. Música